Quiero cantarte un consejo No huyas Es bueno tener miedo A veces no sabes que querés Entonces aparece como una flecha Señalándote el camino No te asustes, esto es bueno Empecemos por seguirla Todo el mundo está por nacer Cuando empieces a renacer Todo el amor te está por nacer Cuando empieces a renacer Todo el amor te está por nacer Cuando empieces a renacer Esta es la única opción La que aparece así Tan difusa, tan que no Sé que te puedo ayudar Vamos a empezar Solo seguirla Solo mirarla Dejar que surja todo lo que hay Dejar que surja todo lo que hay Dejar que surja todo lo que hay Esta es la forma De vivir fuera de Y dentro de la tormenta Dejar que surja todo lo que hay 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 ¡Gracias!